Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy noche. Me llamo Cristina Schwindt y soy una representante de Peninsula Clean Energy. Y quisiera también presentar a mi colega Carlos Moreno, que está con nosotros en Zoom. Estamos muy agradecidos que nos están acompañando hoy noche por Zoom o por teléfono en este taller público sobre Peninsula Clean Energy. Entonces, estamos aquí en el Centro Comunitario de Los Banos y voy a compartir un poco de información sobre Peninsula Clean Energy y por qué viene a Los Banos y los beneficios para la comunidad. Y después vamos a tomar sus preguntas y tener una plática. Entonces, empezamos. Entonces, Peninsula Clean Energy es un nuevo servicio de electricidad que viene a Los Banos en abril. Lo que es, es una agencia pública que ya ha estado sirviendo al condado de San Mateo desde el año 2016. Entonces, ya tenemos como cinco años allá en este condado que queda cerca de San Francisco y ha sido, ha tenido mucho éxito allá. Entonces, el Consejo Municipal de Los Banos votó para unirse con nuestra agencia pública en el año 2020 y por eso ya estamos lanzando el servicio para ustedes. Y trae varios beneficios para la comunidad. El más importante es la energía limpia para mejorar el medio ambiente. Es muy importante para el futuro, para nuestros hijos que pueden respirar el aire muy limpio y para eso necesitamos tener menos contaminación y tenemos que quemar menos y tener ese aire puro para que puedan respirar y para que podamos tener un futuro bueno y para nuestros hijos. Y para eso es, hacemos este trabajo. Pero también hay un beneficio de menos costo para ustedes y ofertas especiales para vivir mejor. Y vamos a platicar sobre todo eso. ¿Por qué venimos a Los Banos? Bueno, la historia es eso. Habían unas familias muy cerca de Los Banos allí, que viven por Billy Wright Road, que estaban creciendo trigo en el terreno allí, pero por las sequías era ya muy difícil. Pensaron qué más podían hacer con esos terrenos. Entonces pensaron juntar muchas familias y construir un gran proyecto de paneles solares. Hay muchos paneles solares allí que producen electricidad para 100,000 casas. Y electricidad está comprando toda esa energía limpia por el sol para sus miembros. Y cuando escuchó la ciudad de Los Banos sobre eso, pensaron que querían beneficiar también de esa energía limpia y los precios más bajos también. Y eso quiere decir que ya los paneles solares están instalados y no necesita poner en su propio techo porque viene esa electricidad de allí, de esta grande instalación en Billy Wright Road. Entonces no, es importante decir que no somos una empresa de paneles solares en su techo. Somos una agencia pública que le trae la electricidad limpia en una, trabajando con PG&E. Y vamos a platicar más sobre eso. Y vamos a platicar más sobre eso. ¿Cómo trabaja? Es que nosotros hacemos lo que dice la generación. Es hacer o generar la electricidad. Entonces compramos esa electricidad limpia para usted como por mayor. Entonces trabajamos con PG&E y ellos hacen la entrega. Que quiere decir que quiere decir que le llega la electricidad por sus cables de PG&E. Y como siempre. Entonces usted recibe esa electricidad como ya, ya lo tienen y disfruta de energía limpia a menos costa, menos costo y no tienen que hacer nada. Entonces vamos a platicar de eso de menos costo. Esto es un ejemplo de una cuenta de PG&E. Y puede decir que en este ejemplo, esta familia pagó en el mes anterior el 100, 150 dólares total. 100 dólares pagaron para su electricidad y 50 dólares pagaron para su gas. Entonces ya cuando tienen Península Clean Energy, esta familia pagarán 148 dólares en el mes. Bueno, y cada mes se usa una cantidad un poco diferente de electricidad. Pero vamos a decir que esta familia usaron la cantidad exacta de energía cada mes. Entonces van a pagar unos 2 dólares menos, que es un pequeño descuento. Y se ve que la cuenta se ve un poco diferente. Que esta línea que antes decía Current Electric Charges para electricidad, ahora viene en dos líneas. Viene esta línea en azul, Current PG&E Electric Delivery Charges. Eso es para la entrega de electricidad a usted. Eso es para PG&E para que mantienen sus cables. Después viene esta línea nueva, Peninsula Clean Energy Electric Generation Charges. Eso es parte de la cuenta que PG&E paga a nosotros. Eso, tomamos este dinero y con eso compramos la electricidad por mayoreo para ustedes. Ahí viene su pequeño descuento también. Que cuando se suman esas dos líneas, viene el 98 dólares. Que viene ahí su pequeño descuento de 5% en la parte de generación. comparado con lo que hubiera pagado a PG&E. Entonces es pequeño descuento. Lo importante es que están ayudando al medio ambiente. y mejorando la calidad del aire para los hijos de los futuros generaciones en el futuro. Entonces ese pequeño descuento para esa familia sería como unos 24 dólares cada año. Entonces es fácil pensar, bueno, ellos dicen que es más barato, pero cómo voy a creerlo. Entonces, esta es una comparación que hacemos con PG&E cada año y se publica en la página de web de PG&E. Entonces este gráfico lo tomé en la página de web de PG&E. En esta comparación se ve en la primera línea Generation Rate. Y esa es la tarifa para eso de comprar electricidad por mayoreo. Se ve que la tarifa de PG&E tiene como unos 11 centavos. No, sí, 11 centavos. La tarifa de Peninsula Clean Energy Eco Plus, que es nuestro producto normal, viene a solo 6 centavos. Que es como la mitad. Pero cuando después se ve que hay un pequeño impuesto que PG&E pone en este servicio que viene en el PG&E PCI es la tercera línea. Y cuando se pone eso también con la Generation Rate, entonces con esos dos ya todavía viene este descuento de 5%. También se ve en la segunda línea aquí, el PG&E Delivery Rate, ese es lo mismo. Si viene su electricidad de PG&E o de Peninsula Clean Energy, todavía se va a pagar a PG&E 17 centavos para mantener sus cables. Entonces se ve que este ejemplo, en este ejemplo, la familia está pagando al mes, si tienen solamente PG&E, como unos 138 dólares al mes. Pero si tienen Peninsula Clean Energy, van a pagar un poco menos, 135 dólares al mes. ¿Qué pasa si esa familia tiene un descuento? Entonces se ve aquí el ejemplo, es de una familia que tiene el descuento de CARE. Y también, toma en cuenta que esa es la comparación que publica PG&E en su página web. Entonces se ve que esa familia que tiene el descuento de PG&E y también tiene este pequeño descuento de Peninsula Clean Energy, que están pagando $78 dólares en vez de $81 dólares. Entonces, no importa si tiene descuento, ya lo van a mantener automáticamente, no tienen que hacer nada, van a continuar con su descuento. Y también el descuento de PG&E, van a tener los dos, porque son clientes de PG&E y también de Peninsula Clean Energy. Y podemos aprovechar de los programas y los descuentos y los rebates de las dos organizaciones. Y eso incluye todos los descuentos, el CARE, FAIR, Green Saver, Medical Baseline, LIHIC, cualquier. No hay que hacer nada y todos continúan automáticamente. Y cuando digo automáticamente, eso quiere decir que no tienen que hacer nada para beneficiar de este servicio. Que automáticamente ya en abril van a empezar a recibir su electricidad de Peninsula Clean Energy. Y van a disfrutar de este pequeño ahorro. Y si no quieren recibir este servicio, también es fácil. Pueden optar para no participar. Y para hacer eso, se ve a nuestra página de web o se llama a nuestro teléfono. El teléfono es 866-966-1011. Y si no quieren participar, entonces no van a recibir este pequeño descuento. Van a seguir recibiendo electricidad de PG&E. No hay costo para no participar para el primer año. Después del próximo año, si quieren hacer este cambio, se paga 5 dólares. También ofrecemos más ofertas especiales. Y este ejemplo, este incluye, por ejemplo, carros eléctricos, descuentos grandes en carros eléctricos. Y pueden pensar que un carro eléctrico sale muy caro. Pero hay grandes descuentos y especialmente para los con ingresos limitados. Se puede ahorrar miles de dólares en un carro usado o nuevecito cuando se ve todos los descuentos que hay. Entonces, nosotros ofrecemos un descuento para carros usados eléctricos. Y se puede poner sobre los otros descuentos y pagar como la mitad del precio. Realmente es increíble. También vamos a ofrecer bicicletas eléctricos. Si no tienen que ir muy lejos, entonces pueden llevar muchas cosas a un bici eléctrico. Y también tenemos descuentos en electrodomésticos. Por ejemplo, un calentador de agua eléctrico que es muy eficiente y es mucho mejor para el medio ambiente también. Se puede ver todos los detalles en pencleanenergy.com o también llamar nuestro número aquí. Pero también quiero platicar más sobre una oferta que creo que va a ser muy interesante para aquí en Los Banos, que es que ofrecemos reparaciones de casa gratis. Eso incluye unas reparaciones pequeñas en sus ventanas, puertas, pero también se puede mejorar su panel eléctrico, poner más capacidad, actualizarlo. Y eso es muy importante para la seguridad de su casa, pero también se puede poner más electrodomésticos eléctricos en su panel. Incluye en este programa damos gratis nuevos electrodomésticos nuevos a ustedes. Eso incluye a secadoras de ropa, estufas eléctricas, calefacción y aire acondicionado y calentadores de agua. Todo puede estar incluido en este programa gratis. Entonces, si le interesa este programa que es para personas o familias de ingresos limitados que son dueños de su propia casa, pueden informarse en nuestra página de web pancleanenergy.com o también se puede llamar, este ya es otro número, el 650-449-6525 y preguntar por el programa de Home Upgrade por email pcehomeupgrade.com Entonces, es el fin de mi breve presentación. Estamos muy alegres para tomar sus preguntas o comentarios. Y estamos aquí para servirles. Como dije, me llamo Cristina o Kirsten. Es mi correo electrónico allá. Y también estoy aquí con mi colega Sandra, que viene esta foto. Ella vive aquí en Los Banos y también habla algo de español. Se puede platicar con ella. Y quisiera ver si hay algunas preguntas o comentarios. Gracias. 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 Gracias.